¿Qué te viene a la mente cuando piensas en tus programas de TV favoritos, un personaje particularmente memorable, una cita fuerte, o tal vez un coche inolvidable, con públicos de todo el mundo? Los programas de televisión de culto de Arrested Development a Breaking Bad han logrado que sus vehículos sean tan reconocibles al instante como sus conductores. Ven con nosotros para un viaje por el carril de la memoria mientras observamos 10 de los mejores juegos de televisión. Arrested Development no es su automóvil familiar habitual, el automóvil de la escalera en Arrested Development comenzó su vida como parte del jet privado de los Blues. Después de sus problemas financieros, el avión se fue pero el camión de la escalera se quedó, y terminó siendo utilizado como un vehículo de todos los días, basado en un Ford F-350. Modificado, las escaleras que se agregaron en la parte posterior causaron una gran cantidad de problemas, desde derribar pancartas hasta personas que las usaban para colarse en las ventanas de la primera planta.